Una, dos y tres. Una linda foca blanca, chuchua, chuchua, que se llama Marisol, chuchua, chuchua, y que vino desde el polo hasta España en avión, pom, 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 su mamá que la quería, chuchua, chuchua, pronto la vino a buscar, chuchua, chuchua, y que vino desde el polo hasta España en avión, pom, 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 y así se acaba la historia, chuchua, chuchua, de la foca Marisol, chuchua, chuchua, que se vino desde el polo hasta España en avión, pom, 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 pom.